Miami no me sorprendió Sábado 19 de febrero Estamos aquí tempranito en la mañana Para la reunión del BPL de Noel Melchor, el elegido Ya están llegando El BPL de Miami, señores Mira para esto, no me ha sorprendido Yo tenía razón, Miami no me ha sorprendido Están llegando ¿Están llegando? Vamos a darle un tiempito De Naples De Naples Kelo Flow Javier, mi nombre es Javier Cuando se quiere se puede Entonces, ¿tú crees? Que haya justificación Este hombre manejó dos horas para acá Que haya justificación de aquí en Miami Ya no, muy temprano, no, que sabe Ese hombre se tuvo levantado a 5 de la mañana Y el primero en llegar ahí Ahí aportando la paloma Si quiere se puede Lo que hace falta es dar el paso al frente Así mismo Los eventos que van a tener calidad Y de entrada agradezco A todos los poquitos que habemos presentes Lo agradezco Yo quiero esta gente, los buenos Los buenos los quiero Así mismo No quiero más nada Y si la vamos a hacer La juventud en la paloma La juventud en la paloma André Y que low flow Ustedes me ven el canal mío De que eran chamacos Hace 7 años atrás Hace 7 años atrás ¿Cuántos años tú tenías? 14 Desde los 14 años ¿Y tú? Desde los 17 Desde los 17 por ahí Desde que eran chamaquitos ahí Nos vamos a hacer viejos aquí en la paloma aquí Así es Si llegamos bien Jajaja Así mismo Ahora Piquetón Ya como oíse La canción Miami me lo confirmó Tanga al piso Y los que estamos somos los que somos Y con eso vamos a ir adelante Nada, vamos a dar comienzo A la cuestión Caballeros La competencia que estoy organizando Primero que nada no es mía Ni es de todo el mundo De todo el que quiera Subir el nivel En la búsqueda del palomo ladrón De las cualidades del palomo De conquista Seductor Cambiador de actitud de la presa En esta competencia no se van a mirar Aspectos cosméticos Ni peces, ni ataques, ni esas cosas Esas son herramientas que debe tener el palomo Pero que fácilmente tú la puedes buscar como palomero En el día a día Y no necesita darle una cantidad de puntos al palomo En lo que es la conquista Aquí vamos a tratar de buscar el palomo certero El palomo que traiga palomo al techo Y el palomo ladrón efectivo La planilla que vamos a usar Es la misma planilla que diseño Luis Borroto en Cuba Ok La misma planilla exacta Ya la tengo aquí Es printearla Y cuenta con estos aspectos Déjame buscarla Más o menos Todo el mundo lo sepa La voy a printear Y se la voy a dar a todos los conclusiones No, no, no Está bien Ok La boleta de enjuiciamiento Cuenta con el entrar cargado Que va a valer sesenta puntos Con diferentes palomas Y treinta puntos Misma paloma No hay limitaciones en el palomo ladrón Cada vez que lo haga Está el pasar Que es ochenta puntos el pasar Y cuarenta puntos Con la misma paloma No hay limitaciones tampoco No hay limitaciones No hay limitaciones Aquí con el palomo ladrón Tú no lo limitas Lo que hace a diario Esto es lo más parecido Al día a día Y tú lo limitas Al día a día Al día a día Hasta lograr la captura ¿Me entiendes? Está El tiro efectivo Tirar palomas Que son cien puntos Por cada paloma tirada Y con la misma paloma Cincuenta puntos Está repetir Que es una acción de voluntad Una acción de compromiso Una acción que muestra la insistencia Del palomo Que es completamente a voluntad Del palomo Y es constantemente repetitiva Siempre que el palomo tenga la disponibilidad De realizarla a la jueces Que la quiera realizarla Esa está a diez puntos Esta es la encajonar Dentro de los diez minutos De la prueba de cajón Se van a evaluar Los puntos De mostrar cajón Enseñar el cajón Trastear Y escobillar Ok Y Es plantarse El palomo va a ganar veinte puntos Por marcar el cajón Veinte puntos Por trastear Veinte puntos Por escobillar Y cuarenta puntos Por plantarse Ok Esta captura Que es lo que viene contemplando El encierre Van a ser doscientos puntos La captura al vistero Y trescientos puntos La captura a puerta de cajón Ok Que es Vamos a tocar el primer punto ahora Con esta decisión Y si un ejemplo Y si el vistero Yo lo tengo Yo lo quito del tranque Y dejo que la meta para el cajón Con el vistero puesto Para lo que lleva dos años Robando con el vistero puesto A la derecha Si yo le pido el vistero ahora Va a ser una cosa Que Tu puede tener lo que tu quieras O le ponen la alcalde No, no, no Te parece que Ahora mismo Iba a tocar este punto Y el punto que lo que quiere tocar Tú es que Si el va a tu casa El estudio roba del cajón El estudio roba vistero Ahí va a ver la diferencia El punto Esto te va a exigirlo a ti Yo creo que No te va a exigirlo a ti Y es que robe Dos años robando Esta decisión se va a tomar automáticamente. Pero bueno, el vistero yo lo voy a clasurar. No, no, no. Cuando tú bajas 200 puntos con que la cogiste ahí. Pero subiste más puntos el otro va a pensar. Si yo tengo el vistero puesto, el vistero está clasurado. Y si la veta está en hueco. ¿Entiendes? Es la conclusión porque es lo que digo yo. Y si el vistero, yo voy a dejar que la metas, el vistero va a estar puesto. Ella va a entrar hasta el hueco. ¿Entiendes? Lo que digo yo. Si me dejaran explicar, yo leí, ¿qué pasó al niño? cuando cuando el palomo pone la presa y automáticamente el hueco está en cuestión automáticamente te va a preguntar la vas a coger a vistero o a puerta caja tú escoges no es que no es que voy a permitir claro que tu veas la actitud de la presa en el techo y depende a cómo va pasando el tiempo tu vaya viendo la actitud tú me digas después de diez minutos ya no conviene el palomo trayendo la presa trayendo la presa y declarando el tiro festivo el juez te va a decir a vistero o a cajón cómo vas a hacer la captura y ahí tú tienes que decidir instantáneamente porque yo tengo un puntico ahí no sé para contestar a los presentes si nos vamos a exigir vamos a decir de verdad yo creo que todas las las acturas de la cajón yo prefiero el cajón no importa que tengas el vistero pero hay que meterla para cuesta el vistero es simbólico funciones de todas maneras el vistero es simbólico porque porque los primeros diez minutos de una prueba de cajón no puede estar activado entonces es simbólico el cajón ah bueno después de los diez minutos ya en el encierre ya tú decide cómo la vas a coger porque también hay presas y presas claro 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 bueno ya es otra cosa ya está la paloma cerrada pero va a ser su prueba va a ser su prueba de cajón el palomo ha hecho perdido también él tiene su prueba de cajón como él dice que está después de la paloma puesta en el techo está la prueba de cajón del palomo que es mandatoria y tiene que ser perfecta y son que vamos a hacer exigentes en esos primeros diez minutos donde el palomo tiene que mostrar un mínimo de aguante y de resistencia y hacerlo perfecto ya después que la paloma puesta se vaya para abajo se complique se torne dura sabemos que ya el palomo cambia hasta la actitud cuando tiene la paloma mucho tiempo en el techo el palomo cambia la actitud para con la paloma se pone un poco más meloso se pone mental a mostrarse a tratar de confiar la paloma y el trabajo de cajón es diferente pero en los primeros diez minutos iniciales no hay justificación para estar cometiendo errores porque es muy poco tiempo para no estar haciendo barbaridades entonces se va a evaluar fuertemente lo que es lo que es los primeros diez minutos de cajón se le va a dar la oportunidad al palomo de trabajar la paloma de enseñar el cajón de trastear de escobillar de plantarse y de no cometer penalidades por lo menos en esos diez minutos iniciales en los primeros diez minutos iniciales de prueba de cajón dos saques permitidos tercer saque te fuiste del parque primero diez minutos de cajón primeros diez minutos cajón un picar penalizado menos cincuenta menos cincuenta menos cincuenta un picar un segundo picar eres descalificado porque esa es la muestra instantánea de que no aceptó la no adquiere la presa y no hay justificación aquí no hay paloma inducida no es una pregunta eso es con la presa abierta o con toda la que traía con la que trae está duro está duro estamos hablando que aquí no hay paloma inducida aquí no hay esa justificación de que es de la casa aquí no hay esa justificación de que la paloma ya viene con la actitud cambiada porque es de aquí de que es más chorra de que es dominante de que conoce los cajones de aquí no es nada si es hembra tiene que darle cajón si expresa y si es un macho no hay si tiene un macho no puede picarlo y si es macho se le abre y si el macho se le abre algo de eso los saques son considerados en la zona estrella siempre cuando sean descuento pero si el tuyo empieza la bronca te jodite el paloma se da cuenta si es macho y lo pica así por eso el saque es penalizado siempre que tenga la paloma en la zona estrella ok no se considera saque a una presa en una zona aledaña ni fuera de la zona estrella se considera como que el palomo está tratando de mover la presa 10 metros de los cajones cerradura para acomodarla ya ustedes saben que el palomo tiene la intención de moverla para traerla al cajón ahora muchas veces la presa aprovecha y trata de irse ok donde viene la penalidad en esto si tu trataste de mover la presa por tratar de cogerla y le diste el saque de herradura y todo el mundo ve que es con la intención de darle el saque en herradura y moverla pero la paloma banquea contrario yo no te voy a penalizar por ese saque pero si te voy a penalizar si tu no te incorporas en persecución a esa presa para no perderla y ahí no genera punta no 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 eso es faena pero no genera punta si vuelve a pasar si vuelve a pasar si vuelve a pasar esas cosas no hay limitación no va a haber limitación no hay limitación no va a pensar que lo haga él está faena él está tratando de moverla si se ve la intención de cortarla a 25 o 30 pies de darle la vuelta pero la paloma fácilmente te puede banquear al contrario eso es la decisión de la paloma ahora donde yo veo la penalidad no en tratar de moverla en dejar que se vaya sin ni siquiera intentar perseguir la presa ahí es donde el palomo va a ser penalizado con menos 50 si la paloma hace el intento de irse y el palomo no se incorpora a perseguir la presa entiendes por ejemplo tiene que haber persecución tiene que haber el instinto de compromiso de no perder la presa aunque se le vaya aunque no la vuelva a traer fíjate a lo mejor la presa no está totalmente convencida ni dominada eso es así él está en el proceso ahora el del saque tú lo ves que la paloma le banqueó él siguió él siguió a buscar otras palomas vas a ser penalizado tú ya tienes un compromiso tú tienes la paloma en el techo tú tienes que hacer el intento de volver a traer esa paloma claro claro ¿me entiendes? si la dejas escapar te voy a meter menos 50 puntos para no abusar a lo mejor el año que viene cuando perfecione un poquito más si la dejas escapar no si la dejas escapar no si no le va 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 por lo menos que se vea el intento de esta paloma que se vea el compromiso con la presa ahora que la vuelva a traerle y no la vuelva a traerle ya eso son cosas que están en la calidad de la presa en el entorno si la presa logro a su casa si la están rescatando eso ustedes saben que es variable por lo de la prueba cajón en el tiempo de encierre ya después que se culmina lo que es la prueba cajón el palomo empieza a ganar 5 puntos por minuto con presa posada ok 5 puntos por minuto con presa posada hasta que la tenga o la calcure o se le vaya ok así que el palomo no va a perder va a estar ganando haciendo una buena pincha y es más tiempo que está moviendo el palomo trabajando el techo más se le mide el control más se le mide la plancha más se le mide la buena actitud llega un palomo para abajo con una paloma bien comprometido haciendo las cosas bien y no cometiendo penalidades que más tiene esto Noel una pregunta con el tema este de la prueba de cajón si llega a suceder que durante competencia el palomo captura una paloma como se va a proceder que captura una paloma si bueno las palomas que se capturen son automáticamente recogidas para el club y si todos deciden hacer la prueba a la suelta soltarle la paloma a la esquina y eso hacer la prueba a la suelta no creo que si todos deciden no eso tienes que decidir es obligatorio es obligatorio es obligatorio desde el primer momento borroto la suelta borroto la suelta borroto la suelta borroto la está reteniendo en casa el competidor y si hay alguna queja él se la suelta bueno yo lo voy a ver yo estoy viendo una es de los Dani que fue el campeón este año yo lo estoy viendo mira la paloma la que tiró la mensajera se ha cogido él la tuvo ahí en su casa vamos a hacerlo vamos a hacerlo justo y transparente todo el mundo vamos a ponerlo suelto del primer momento de la reunión vamos a poner que paloma paloma capturada va a ser suelta ya ya para que no para que ese tema ni se discuta al otro día que no huele paloma mira déjame decir algo yo en el entorno mío yo tengo un muchacho que vive a cuatro casas en mi casa y nos llevamos bien pero en la paloma tenemos guerra y es un muchacho que nada más embrea ¿entiendes? el muchacho embrea y yo tengo paloma y él tuve que me llama y me dice te solté pero yo no estoy en mi casa porque yo palomeo por el teléfono entonces yo creo yo no voy a parar mi paloma el ciclo que tiene porque hace mucho tiempo de que yo monté mi paloma y paloma me vuelve un día sí un día no y yo no le doy tres horas yo le doy de 7 y 5 de la mañana a 4 de la tarde bueno es prácticamente lo mismo que vas a hacer en competencia mi palomo está correcto se va a poner mejor no vas a tener problemas no no para hacer la competencia va a ser bien pero mi pregunta es la siguiente yo creo que lo que se debe hacer es lo siguiente cuando venga porque yo no voy a parar el ciclo a mi palomo el día que toca la competencia lo único que tengo que ajustar es la agenda para que no me caiga un día que el palomo no me vaya a volar es lo único que voy a hacer pero lo que sí voy a hacer es que los jueces que vayan a mi casa les voy a decir mira mi palomo está topando con una paloma a 4 casi muertos ¿me entiendes? obviamente cuando tú tienes un palomo en tope porque él no va a yo no voy a decirle oye bro tanca la paloma porque voy a competir claro claro ¿me entiendes? eso es parte del entorno que me está tocando el día a día el día a día entonces no quiero tú sabes yo creo que lo mejor de hacer es decirle tienes los huesos informar el tope claro tiene sentido cada vez si mi palomo mi palomo se bota pero si mi palomo tiene una paloma 4 casas y la paloma está él está afajada con ella él se bota cuando esa paloma baja que no se pone que el muchacho está sentado al frente que nos saludamos 4 casas nos saludamos a veces nos paramos en la esquina conversamos me dice el palomo hizo esto pero no es que tú sabes no es que vaya a existir de que siente muy una palomita ustedes como palomero se van a dar cuenta el tope como es y además hay videos en youtube que nos hemos cogido los dos exacto exacto yo voy a explicar una cosa eso es distinto lo que tú lo que tú como caballero competidor debes declarar la paloma en tope eso se debe declarar tú lo que sí debes declarar la paloma de ese muchacho en tope que ya está cayendo en tope ya si si claro es lo que te estoy diciendo esa que ya está cayendo con tope cerrado esa debería por lo menos decirle esa no la suelta no la suelta si se puede elegir pero él está diciendo que eso no siempre se puede hacer mira pero se llevan bien en este caso pero un caso que no siempre se llevan bien lo voy a tratar pero pero yo no podría decirte mi hermano yo te voy a garantizar porque él me va a decir te voy a poner un ejemplo te voy a dejar la lógica que en este caso te perjudica a ti pero es que pero es que hay algo que no si él estuviera en el club si él estuviera en el club él podría decir bueno caballero hueá tú sabes pero no estás en el club esa paloma te va a caer y con esa paloma te va a contar te va a perjudicar te la van a declarar fácil pegue y ataque no, no, no creo que me va a perjudicar a ti no, si te la declaran paloma de tope paloma de tope pegue y ataque lo que va a contar lo jalares no te lo dan eso lo dice Noel tiene que hablar con él te voy a decirle no me va a contar nada mi paloma no me va a contar nada por favor tráncame el día que me toque ¿entiendes? porque vas a soltar el paloma y el paloma no va a puntear no va a hacer nada ¿entiendes? y te va a perjudicar bastante a ti ojo te va a perjudicar mucho te va a perjudicar mucho voy a explicarlo usted tiene un ataque aparte que es un día es un día nada más un día sí un día no sí pero es un día en que te va a competir es un día en que te va a competir pero ahora escucha mami entonces es que es un tope comprometido cerrado pero eso duraría siete días mira yo entiendo eso y entiendo que es una prueba grandísima porque realmente estás peleando la verdad tienen guerra y es una prueba grandísima a tu paloma y más mostrarla doce vueltas un día sí un día no que ahí muestras el aguante de tu paloma como el día a día lo vienes mostrando pero ese lo estás consumiendo tú en la tranquilidad de tu casa ahora tú crees que sea justo que tu paloma a cuatro casas produzca una cierta cantidad de puntos por ese compromiso no te cuente ¿cuántos aquí tienen ese palomero bueno? que es un rival bueno que te la ponen sin respeto de entrada para decir ¿cuántos rivales aquí que van a competir en contra tú tienen esa posibilidad? si tú dijeras que hubiéramos igualado en la posibilidad y todos aquí tuvieran eso que tuviste explicadas vamos a dejarlo para todo el mundo no hay que tuviste explicadas pero ahí abiertamente vas con una ventaja porque ahí vas con una ventaja porque ahí vas con una ventaja razonable y es completamente entendible de que estás peleando la verdad no hay trujo no hay nada pero estamos tratando de hacer un evento competitivo lo más justo a todo el mundo lo más parejo lo más parejo lo más parejo le va a preguntar a esto le va a contar nada en mi opinión y estás demasiado cerca en mi opinión si tienes buena talla y hay la posibilidad no yo lo voy a hablar con él es mejor que la tranche es un día nada más que la va a matar eso te va a matar te va a matar la cena porque el palomo te va a caminar y el palomo está afagado con las tres exactamente entonces ¿qué pasa? entonces tampoco tenemos el control lo entiendo tampoco tenemos el control de decirle claro a cualquiera de las cercanías atranca porque a lo mejor hay guerra o muerte y este tipo dice que no una pregunta si no se lo voy a tumbar se lo voy a tumbar una pregunta el que cría atrás de mi casa me dice a mí que tranqui yo no lo voy a sacar exactamente yo tengo guerra o muerte no lo puedo hacer ahí no se puede hacer nada el palomo tiene que irse por otro lado en este aspecto lo voy a trancar Matanza yo creo que en este aspecto hay que darle un punto hay que analizarlo un poquito más a fondo no sé si darle mitad de punto no sé si darle mitad de punto con alguna limitación si el chapaco le dice que no va a trancar porque a veces trancas también puede perjudicar su web ¿me entiendes? te llevas bien arriba de las cajitas de anillo pero es que no se avisa a que no te quiere trancar la paloma claro pero ahí pegue y ataque pegue y ataque cuenta vamos nada aquí no cuenta pegue y ataque yo creería aquí no se lo creería yo le cuenten ni media de nadie yo le contaría nada más prueba en la hoja lo voy al mismo pomo entonces que ni la suerte oíste si lo conoce a mitad de punto pero también se lo contaría en prueba en la hoja le da demasiada la cercanía porque con cercanía yo voy a pegarte y voy a atacarte la esencia de que este evento se parezca al día a día y eso es una paloma que forma para todos es un palomero es un palomero es un palomero que el rival que forma para como mismo puede coger puntos con esa paloma para los techos se puede escachar y le puede coger el palombo es verdad es verdad también ¿me entiendes? es la otra también entonces este sería el único punto a volvernos a reunir vamos a analizarlo y a analizarlo profundo y tratar de llegar a una justicia es sabio, es sabio eso ¿me entiendes? de que sea lo más parejo para todo el mundo porque realmente todo el mundo aquí no tiene ese palomero bueno que tiene él perdona ahí que te interrumpa te voy a explicar eso empieza en abril aquí en abril alguien de ellos se tiene que fundir no no pero eso es un caso ese es un caso pero hay mucha gente en el caso de él de aquí a abril si están palomiernos como él alguien se tiene que fundir en este caso la tiene dura ¿sabes por qué? porque son tres palomas pero por eso mismo y se la están cambiando si pero él tiene varios palomas pero él tiene varios palomas sí eso está topando el vecino topando va a tirar el mejor tú va a tirar tu mejor palomas ese que está chocando el que está chocando está chocando con el más viejo que tiene un año o dos meses ¿me entiendes? pero te voy a decir algo una cosa elegido esa cambiadera me lo refrescan a él también es verdad también es verdad también te la puede refrescar eso va para los dos lados todas las cosas tienen las dos cosas tiene las dos cosas entonces ese puntico yo creo que vamos a dejarlo pendiente de la paloma de la cercanía yo creo que es lo que más dificultad nos va a tomar dejarlo pendiente para sentarnos entre varios analizarlo punto por punto y tratar de llegar a un consenso que sea lo más justo y lo más parejo para todo el mundo ¿me entiendes hermano? el juez que vaya a tomarme ese día yo voy con él le digo mira brother para que no es mentira yo creo que lo más razonable ese día en esos casos que la paloma que esté topando con un palomo el juez tiene que ser tú sabes el que decide cuán 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 descarado está el tope si el tope está fuerte la paloma no está cayendo y un palomo la está luchando y está robando si la paloma está fuerte tiene que valer el tema es con la paloma de cerca no de no no el problema es esa paloma de cerca de cerca se conoce el techo 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 lo que pienso yo que se debería quizás puntual ese tipo de tope más guaje más guaje más guaje por las frecuencias y siempre igual si pero también no se puede matar el palomo porque si no se puede matar el palomo tiene sentido está bien mi hermanito está bien claro cero cero no porque si por ejemplo si la paloma no te cae el cuñado es el caso tuyo la paloma está bien puesta y la paloma se está robando el palomo caemos lo mismo que siempre hemos caído y si te tiras paloma y si te tiras paloma y si te tiras paloma no cuenta nada es verdad yo lo que te digo yo lo que te digo que ese palo si la paloma estuviese vendiendo yo lo evaluara en la tabla la tabla de verdad y le diera los puntos en la prueba de cajón porque si la paloma le da viaje tiene que hacer más pico no la prueba la prueba de cajón tiene que hacer ahí con cualquier paloma no la prueba de cajón se la tira así la prueba de cajón sigue con cualquiera no la tira la prueba de cajón yo se la hago con ella mira eso después ahora próxima reunión un punto escríbelo ahí ahora con yo concreto para los que estamos aquí y los que se inscriben. Y ese tema en específico lo vamos a debatir, lo vamos a hablar, lo vamos a desmeduzar, sacar los pros, sacar los contras y ver a qué consenso podemos llegar. Ese se va a quedar pendiente porque es conflictivo. Es conflictivo, ¿me entiendes? Entonces nada. Hasta la que es normal. Y tampoco es justo. Es que todo el mundo tiene una opinión diferente en eso. Vetar ese aspecto porque vamos contra el instinto del palomo ladrón, porque un palomo que tenga una hembra abierta ahí o le están poniendo dos o tres, no tiene que hacer nada en un kilómetro ni en una milla. Ese tiene que estar puesto para ese. Ya es un tope cerrado donde la paloma muestra calidad, muestra dureza y ya como que aburren. Llega el momento de que ya el palomo ni le va con intensidad a ella ni ella le va. Se hacen su cosita, pero ya cuando ven que se mantiene la casta, la calidad, ya abandonan. Una coge para un lado y el coge para otro. Eso se ve. Lo que hace falta es que tú cambien el punto. Eso se ve. Vamos a poner un ejemplo. A mí me pasó este año. Mi paloma ali blanco es un palomo de barrio. 50 y pico. Le soltaron una abajona. El palomo cuando la vio abierta porque es un palomo que le gusta la abierta. Le fue para arriba. La paloma era de aquí a allá a las casas. Cuando vieron que mi palomo es un palomo matrero de barrio. Empezó a robarse la paloma. Este ali blanco va a caer. Oye te va a contar la paloma dale. Cuando el animal hizo así que explotó la planilla ese que cogió la paloma. Dijeron ahora no te vale la paloma. Si yo me subí para el techo. Me subí para el techo para acelerar la paloma. Ese es el punto. Ah no, 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 no. Porque palomio ha reventado la planilla. Porque palomio se va a dar primer lugar ahora. Porque ese es el punto. Por eso es que ese punto está bien. Y si me cae un palomo de 50 carturas. Si te cae te lo van a desprendería. Tengo que quitar el palomo de 50 carturas. Y una paloma robándoselo. Se le metió más de 100 saques. Y pasó para otro. Y después yo que lo valía. Eso está feo. Puede ser que lo estuviera observando a ver qué pasaba. A los tres días no fue. Tú estás río un techo. No sabes. Cuando tú ves que un palomo hace una competencia con una paloma completa. Tú tienes que decir. Se entregó muy fácil esto otro. Y normal el palomo se tira otra vez. Eso es lo justo. Para terminar que un tope que un palomo metió una cantidad justo. Cuando él empieza el tope él no sabe. Yo no quiero que el palomo se robara ese. Si yo quiero que el palomo se fuera para los trailers para los kilómetros. No es. Y el palomo que esté robando. Para ese caso. Y callo y el viaje. ¿Qué pasa en esta competencia? Antes de pasar para el siguiente punto. El asunto. El asunto con la paloma de tope queda pendiente. De cercanía. Con la paloma de la cercanía queda pendiente. Con la paloma de la cercanía. Y si la paloma, si el tope es a los 400 metros. No es válido. Es válido completo. Ya. De la cercanía. La paloma de tope de la cercanía. Dentro del rango de los 100 metros. De los 100 metros. Ese tema queda pendiente. Por la cercanía. Porque está duro eso. Vamos a hacer una pausa aquí. Una de las cosas que tenemos que eliminar en todas las competencias. Es que un palomo haga una competencia con una sola paloma. Esos juguetes tienen que ser capaces. Si lo ve caer, lo vamos a aceptar. Tú no puedes hacerme una competencia con una sola paloma. Porque ahora me vas a meter no sé cuántos puntos. Y cuando te vengas a un viciar dentro de un día para atrás. El palomo te hace mitad de puntos. Tú estás emocionado. Claro que todo lo que hicieron fue fake. Fake. A veces se te da el escenario. Se te da. A veces se da. Pero vas a hacer todas las vueltas con esa paloma. No, no, no. Es lo que está diciendo Osalo. Osalo está diciendo eso. En tres semanas tú no puedes hacer esa vuelta. No, no. No, no. Eso está cuadrado. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Tú vas a ver qué pasa si coño, verdad. Tú te imaginas que tú estés ahí punto a punto. Con un palomo que esté estable. Que te meta. Te voy a poner números normales. 800 puntos. Pero ese palomo está estable. 800 puntos. 800. Y el tuyo está haciendo 250. O 300. No sé cuánto es el mínimo. Y en la última vuelta o en la primera o en la del medio. Te meta una puntuación de ese. Y tú le ganas al medio por tres puntos. Estamos enjuiciando a palomos que son ladrones. Que son estables. No te puedes ir en vicio. Escúchame. Te puedes ir en vicio con tres palomas. Pero no te puedes ir en vicio con una paloma. Porque es un campeón que no hizo nada en la competencia. Lo hizo en un día. Y si me lo tiras mañana y si me lo tiras para arriba. Ya esa paloma. Mira, eso puede ser que pase. Mira, acuérdate. Que ahora mismo, ahora mismo. El rigor de entrenamiento va a cambiar. Con las exigencias de este evento. El tipo de palomeo va a cambiar. Acuérdate que normalmente. El entrenamiento actual es el palomo entrenado para 90 minutos. Donde el recorte del vuelo lo hace salir con intensidad. Y encarnarse con más frecuencia. Que un palomo que está adaptado a volar tres horas. ¿Me entiendes? Ahí vas a notar la diferencia normalmente. El palomo que está recortado en vuelo. Si te sale. Y se te encarna. Con la oportunidad. Y es ahí. Pero el palomo que tú llevas entrenando. Ya tres horas. Que es un palomo para abajo. Ya ese palomo coge una pausa. Ya ese palomo se vuelve matrero. Ya ese palomo sabe cuál es la debil. Es la que conoce. Y puede existir la posibilidad de que se te encarne con una. Así como tú me estás diciendo. En la primera hora. Con una paloma jamona. O una paloma que te hace una competencia. Y ya después se te mete dos horas. Después de hacer. Se me fría. Pero en la primera hora lo que te metió fue la tiza. Fíjate. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Cuando se le dio. Tiene muchos guantes. Se le pone como un niño chiquitico arriba. Mira. Palomo. Hoy Salo. Y la que aguante. Doce vueltas prendía con palomo. Hay que hacerle un premio. Lo que estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. No. Es el ejemplo del tome tuyo. Pero escucha. Escucha. Escucha Salo. Pero tres semanas. Si la paloma no está. Si la paloma no está. El que es tuyo. No lo voy a decir. La paloma. Si la paloma no está. ¿Alguien se tiene que reventar? Es lo que te digo. Está un poco el ladrón ahí, pero... ¿Alguien de los dos tiene que encontrar el 11 que lo hizo más o menos? Es verdad, lo único que veo... Hay más vueltas, hay muchas vueltas, son 12. El estable tiene oportunidad de irse adelante. Son tres horas. ¿Me entiendes? Son tres horas. Puede tener una vuelta espectacular, como el mismo tiempo puede tener una vuelta bala. ¿Me entiendes? Dos, ¿por qué se ve más ahora? Porque estamos acostumbrados a competir. Tres rondas. ¡Ay, cabrón, los ojos tienen los huecitos más o menos! ¡Dale, dale, dale! No nos vamos a meter en caso. ¡Dale, cinco meses! ¡No, no, no! De todas maneras, es la primera vez que se va a hacer. De todas las enseñanzas vamos a aprender. De todo lo que vamos a ir viviendo, vamos a aprender todo. Entonces, eso es lo que nos va a dar la medida de poder mejorar. Prefiero que sea en el horario pico donde está mejor el entorno. ¿De cinco a ocho, claro? ¿Me entiendes? De cuatro a la tarde en adelante, o tres y media en adelante. El mes que viene que cambia la hora, así que tenemos chance. La competencia va a durar solamente tres semanas, así que tenemos chance. Vamos a tener claro, cabrero, el que se mete en esto va a tener un día, todo un día soltar un palomo, pero al otro día tiene que... Mira, soltamos el palomo a las cuatro de la tarde. De cuatro a cinco, una hora, de cinco a seis, dos horas, y de seis a siete, son las tres horas. Ahí culmina. A las siete en este horario todavía es el día. Todavía es el día. Todavía es el día. Exactamente. El compromiso es doble aquí, señores. Escuchen que esto es muy importante, que esto es lo que le va a dar el poder a la competencia, es el compromiso de los jueces competidores. Acuérdense que aquí vamos a ser jueces competidores, con buen criterio, con transparencia, con respeto. Vamos a ser jueces competidores. Aunque sea descalificado, eso aquí no determina. Tienes que seguir enjuiciando. Tienes que terminar tu compromiso con la pata tuya. Playa. Ahí están los muchachos. Esta semana comprometido con esto. Es un día están enjuiciando, al otro día te enjuician a ti. Un día están enjuiciando, lo descalificaste, tienes que seguir hasta tu. Tienes que seguir. Ok, Pion es el auxiliar oficial del evento. Tiene la autoridad de aparecerse sin avisar, a las 4 de la tarde, en el enjuiciamiento que él determina. ¿Estamos claros en eso? Como mismo tiene la autoridad de aparecerse, o salo, si decide ser partícipe de oficial de la competencia, domingo y yo. 4 de la tarde, nosotros decidimos sin avisar, donde vamos a llegar para observar el enjuiciamiento. ¿Estamos claros en eso? Perfecto. ¿Cómo se van a enlazar los compañeros? Ahora mismo cuando me cría, se van a enlazar. Vamos a recoger. Pero sería bueno que Pion vaya a la mayoría. Pion, tú no tienes que firmar los tres horas. Los momentos clave. Pero se va a dar la circunstancia, o salo, que van a estar compitiendo, por ejemplo, 10 personas al mismo día. Oh, shit. Pero que vaya a las tres horas para uno, después de las tres horas para el otro. Y ahí va. Vamos a descender entonces con cinco parejas. Y el punto es, no hay ganas de ganas al cambio de horario. Porque si no, vamos a tener que empezar a tirar los palomos a las 3 de la tarde. Y ahí vamos a afectar con la salida del trabajo. Vamos a afectar con el tráfico. Vamos a afectar con todo eso. Es que un palomo hoy te puede salir y mañana te sale mal. O hoy te salió diferente y mañana te salió excelente. Pero en la casa ahí, el cajoncito ahí, no en el aire. Si tú tiras una paloma, cualquiera lo firma con un teléfono. Acuérdate que hay cosas que son en el aire. Acuérdate que el juez aquí no tiene la presión. Lo que es un ataque, lo que es un pey, no tiene esa presión. Tú estás observando el palomo. Ya cuando tú veas el palomo en cosas con una paloma arriba del techo, le prende. Es más sencillo. Le prende y lo firma. Va, ya caeó, ya ahí nos referimos a la cámara que está puesta ante los cabrones. ¿Me entiendes? Pero eso ahí arriba de la casa, el mismo juez, como no está definiendo nada, lo único que tienes que definir aquí es la diferencia entre el pasar y el tras cargado. Que lo que hice fue hacerlo fácil. Atiéndeme, lo hice fácil para que no se complique. El entrar cargado y el pasar lo definí a 3 metros. La misma distancia para los juez, lo único que va a dar la diferencia es la mueca de la paloma. ¿Se saque la paga? 3 metros de donde tira el palomo. Una pausa en el vuelo. ¿Lo voy a volar para evitar que el juez esté enojo, pero ahí no hay 2, no, pero ahí no hay 4. No, 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 es una misma distancia, 3 metros. En el rango del techo a 3 metros, de donde tira el palomo es 3 metros. Ahora, lo que va a dar la diferencia, acuérdense que el pasar y el entrar cargado son tiros fallidos. No son tiros efectivos. Y si el tiro es efectivo es el medio techo, el techo aledaño, el tiro es efectivo, medio techo es vuelo. Es donde tira el palomo. Si cae en el techo aledaño es medio tiro es efectivo. Si con el trabajo de techo, la brinca se le completa el tiro es efectivo. Eso se mantiene el vuelo. Ahí yo no entendí, por ejemplo, porque qué pasa, hay caso y caso, no sé, edificio, 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 el caso no, edificio. Palomo tira el edificio, ese es su tiro. Es decir, si la pasa 3 metros donde él tira, vale. Aunque el cajón es abajo. El cajón es abajo, ese es el tiro de él. No, que sí, te aseguro que van a dar medio tiro. Medio tiro arriba. Cuando la tires, sí, cuando la tires, sí es medio tiro, no arriba. No, 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 no. Es su tiro. No, 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 en edificio, en edificio, si el palomo tira, es tiro efectivo arriba. Es donde el palomo tira. Estamos hablando de medio tiro efectivo cuando el palomo hace el intento de tirar la paloma a su techo y la paloma por su calidad o por su aguante, rebota el tiro al lado y cae en el techo al lado, en el techo atrás, en un cable. Es ahí donde es eso. No, si el palomo tiene la ventaja natural, eso no podemos discutirlo nadie aquí. De tirar, en un edificio. No, 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 no. Aunque tenga que bajar al quinto barcón a ese tiro. Y esto no es culpa que tú le vas a poner un cajón que está ahí en la punta del edificio. No, 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 no. De catey. Ah, sí, dos plantas. Tiene dos cajones aquí y tiene un segundo. Pero pegadito al lado ahí. Exacto. Pero casi siempre el palomo va a tirar. Mira, es la hora que está haciendo un video. Y después va a... El tiro efectivo él es al lado, no él, y los cajones están abajo. Por ejemplo, todos los tiros que sean adelante el cajón. También tiran abajo. Sí, los palomas catey tiran abajo. Ese es el problema. Sí, pero... ¿Tú tú tiran abajo o...? No, no, no. Ahí tiene como... Ahí tiene como... Ahí tiene como... El palomo me trae una paloma a ese. Donde sea. Me le hace primero tiro. Yo soy tu palomo, yo te digo, como... En el retiro en el barco. Ahí viene entrando. Exacto. Ahí, ahí, ¿cuál sería el tiro efectivo? Está bien, está bien. Joel, mira lo que le pasa al palomo hoy. ¿Cuál sería el tiro efectivo él ahí? ¿Cuál? Mira... Eh, déjame enseñarte. ¿Dónde tira tu palomo? ¿En el cabetico, Artur? No, mira lo que hace el palomo. Mira... Mira... Hace el tiro lo más cerca a su hueco. Ese es el palomo, ladrón. ¿Puedo abrir? A su palomo. El ladrón, a no ser que tenga una geografía muy complicada y sea obligado a hacer una punta. Mandatoria. Pero el ladrón... Esa es la diferencia. Lo hace el tiro lo más cerca a su cajón. Eso es garantizado. Aquí hay que saber... Olvíate. Entonces queda claro el punto ese del tiro efectivo. Ese punto eso no tiene complicación ninguna. Ok. No hay ni punto nada bueno. Mira, vamos a pasar a otro punto. Que es el punto que estaba diciendo aquí el socio ahí. Y tiene que ver con el palomo que se tira. ¿Con el palomo que se tira? Bueno, aquí... No, la puntera, todos esos temas. A ver. ¿De puntera? No, no. Aquí se suelta el palomo. En esta competencia no se va. No se le va a caer atrás. Aquí tenemos la estructura para caer. Aquí es descalificado. De la forma que estamos... Acuérdense que estamos buscando palomo. No palomo duro bajo. No palomo duro bajo. Palomo cao arón maldito. La muerte del ladrón... Está metiendo... Se va tirando el palomo. Mira. Se está metiendo puntos. Mira. Está metiendo puntos. Ahí, mira. Vemos lo mismo. El palomo que se tira. Ahí, mira. Y entonces el tío está tirado. Si el mío no. El mío está en peligro que lo cojan el tío. No, no. Estamos hablando del tema del palomo que se tira. ¿Por qué no se le gusta? Miren. Puedes dejar que diarle el oído y después te lo explica. Después te lo explica para... Ok. No, güey. No firme esto. No firme, espérate. Mira. Si el palomero es a la vista. El palomero que no sepa eso. Tú eres palomero. Tú eres palomero. Tú eres palomero. ¿Qué es el palomero que no sepa eso? El palomo está ahí. El palomo está ahí. El palomo está dando esos síntomas. Hay que imponer Frank. Claro. Si en este caso. Eso ahí sabe la realidad. Va a ser la realidad. ¿Favorable o desfavorable? Y si tú le estás haciendo una mil acciones. Virando. Para que se las muevan. Vamos a poderle. Igual. Te fuides. Igual ninguno de esas acciones va a comprar. Pero va a poner fácil. Eso. lo que no se ve no se canta lo que están hablando es muy cierto puede ser que eso sea que uno es anunciar un palomo y lo voy a desaparecerse en la misma dirección venir con la misma paloma abiertamente el palomo está tomando un poco alejado el palomo se está demorando estás notando que estaba 20 30 minutos desaparecido lo estás viendo venir lo está viendo en tren cuando eso pasa lo que tienes que hacer es pedir son dos acuestas no lo puedes cerrar te salió lindísimo está por favor necesito tu apoyo este palomo yo creo está pasando de que me está tomando cerrada una paloma lo estoy viendo en la misma dirección se me está desapareciendo tiempo ven para acá y yo te voy a ubicar más o menos por donde yo lo estoy viendo un auxiliar por eso es que necesito tu apoyo por eso es que necesito tu apoyo pero cuenta conmigo y necesito el apoyo de varias gente vamos a hacer algo vamos a hacerlo siempre en todo el juiciamiento un auxiliar porque a lo mejor lo sé a lo obligado que hay que estar claro una cosa estamos dando paloma a verlo robar pero a la mejor el palomo necesita robando las palomas barrio y está viendo y te está trayendo paloma entonces cuando viene el retroceso se empata con la de los 500 y te la trae hasta la pregunta por ejemplo porque ahora son las palomas que cuentan sata deportiva todo con todo expreso ahí está tiene que haber un auxiliar los obligados de un palomo que va a la milla y detrás una salida y la segunda cuando te vuelva a tocar descansa el otro día el tapio pero plantado pero para que voy a esperar pero para que voy a esperar a la segunda no 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 tenemos que poner un auxiliar mandado si hay un auxiliar en el momento si hay alguien ahí que esté disponible tiene que estar se envía pero si no hay esto obligatoriamente que esperar al otro día a ver un chat a ver un chat a ver un chat y tienes que avisar a la gente quien quiere ir a yo voy a ser tu partner tú me fuese a mí y yo te fuese a ti somos tú y yo solo en tu casa y tú y yo solo en la mía y el mismo día a la misma hora ellos se están enjuiciando por eso yo no puedo firmar los todos yo puedo decidir yo entendí que como eran tres horas iban a hacer dos enjuiciamientos diarios no puede ser tres semanas pero pero son tres semanas pero somos poquititos hacer no ahora somos poquitos por ejemplo pero si ahora de aquí a abril se mete más cuántas barbaridades cuántas barbaridades puede hacer un palomo y yo veo que tu palomo me está haciendo una barbaridad de esa que yo te digo automáticamente llamo noel y le digo el próximo enjuiciamiento el próximo enjuiciamiento el próximo enjuiciamiento no 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 el próximo enjuiciamiento o ságalo necesito un enjuiciamiento pero por qué por qué voy a esperar por qué voy a esperar a un segundo día a lo mejor el segundo día ese que tú dices no lo hace entonces pasa un día por el medio el tercero también me vas a llamar cuatro veces y por ejemplo yo quiero participar me gusta la competencia me gusta el concepto pero hay cosas como que pase una competencia tiene que haber un reglamento tienen que haber jueces que sean los responsables de decir oye caballero esto es así el que se ponga bravo pero mira es por el libro es por el libro yo no estoy metiéndome a por ejemplo por ejemplo si nosotros hacemos una competencia tiene que haber un tipo en el techo que controle todas las acciones visibles y tiene que haber un y tiene que haber un asistente que sean las cosas de hoy vete para allá tiene que tiene que haberlo porque si no no tenemos control de lo que está haciendo el palomo a donde no hay vista pero si están compitiendo 10 parejas eso no puede haber eso yo creo que si éramos mucho está bien pues la competencia iba más más dinámica más a la misma vez no somos tanto por ejemplo déjame para que tú me entiendas y tú vas a ver que cuando yo te explique tú me vas a decir coño verdad que sí ahora mismo quién es el juez oficial de la competencia no es un juego oficial ok ya entendí domingo va a competir contra él domingo pero bueno ahora ahora debería haberlo exacto yo creo que en vez de hacer si si habemos 10 en vez de hacer 10 en guiseamiento deberíamos hacer 9 y uno de nosotros comprometerse a hacer el juego oficial pero ese tampoco puede estar en todos los lados no 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 es lo que es lo que osalo quiere decir a la misma vez esa parte esa parte ahí se rompe la estructura completamente la competencia y ahí nos extendemos tipo competencia de 4 o 5 meses y van a ver palomón no 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 cambiando como hay un día en el medio compiten 5 y 5 esperando no es que déjame explicarte el día que está compitiendo un lado al otro día le toca al tú eres juez el día que tú descansas en tu casa eres juez del otro de tu pareja es todos los días todos los días pero si estuvo buena la idea de los jueces auxiliares a lo mejor cuando crezcamos cuando está la membresía cuando está la membresía yo yo prefiero ser los ok yo pienso yo pienso que deberíamos todo el mundo a conciencia decir ok a mí no me interesa ganar dinero a mí me interesa tirar mi palomo compartir con ustedes ver los palomos en un sentamen diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por hace una pila de años no le estamos en mi en mi punto de vista no le estamos haciendo nada a nadie porque se están viendo los palomos diferentes sectores que le guste este este esto es lo que es palomo ahora si todos nosotros queremos ser una competencia a bomba con jueces tenemos nosotros que poner algo para eso nomás mira no importa pero deberíamos poner tu sabes doscientos pesos ser y entonces que ese dinero tú se lo de nada más tienes que asignar dos tú no tienes tiempo pero cuando tú puedas ir tú y tú te ganas ese mono y hacer cuando pueda ir no 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 porque son todo lo mismo pero tú estás compitiendo contra él ustedes esos jueces hoy te toca a ti pero entre ustedes también te le han vuelto para sí a bro debería ver un web para que el El horario es muy difícil. Son 10 jueces. No, pero escucha para acá. Son 10 jueces. Son 10 jueces. No se compliquen tanto. No nos vamos a reír. El principio básico aquí es el caballero. De honestidad. Vamos a tirar el palomo. Si el palomo lo que se vea. Si el palomo camina, camina. Si el palomo hizo lo que hizo y no se ve. No se vio. Yo creo que es difícil. Si se tira visiblemente se descalifica. Visiblemente se descalifica. ¿Me entiendes, mi hermano? Si estás enjuiciando el palomo. Y estás viendo algo extraño, un comportamiento extraño. Llama por asistencia. Llama por asistencia a que esté disponible al mismo peón. Oye, peón, mira. Este palomo se me está yendo. Se me está enamorando. En la vida real casi siempre. Acuérdese. Tenemos un amigo. Claro. Tenemos un amigo. Llegate ahí, pa. Exacto. Tratar de cada uno de nosotros llevar a alguien. No puede ser lo de vivir, palomo tirado. Se tienen que aprender todos los huesos. Llamar a Matanza. Matanza, tenemos este problema, esta situación. Osalo, hace falta. Tú estás disponible. No te vas haciendo. En lo que tú llegas. En lo que tú llegas. Haceres, haceres. Y si llegas, lo ves tirado. Y en lo que sacas el teléfono es el palomo. No vale, no vale. No, no, no. Tenemos un segundo. Pero, coño, ya vamos al principio. No, no, no. Cinco y al otro. Cinco y al otro. Cinco y al otro. El palomo tirado que se tire, ya he seguido. Eso estaría. No se puede parar. Hay 20 competidores. 10 este mes. Y 10 palos. Exacto. Ya puedes hacerlo. Cuando ya el tío tú lo tienes, tienes que tirar los 12 días seguidos. Ya no puedes ya parar. Esto es un horror lo que te voy a decir. Va a tener la expectativa en las redes sociales. Por ejemplo. Oye, Gabero. Esta semana le toca al del elegido y al de... Y al de... Un día por un lado y un día para el otro. Un día por el lado. Bueno, un día y un día o... Si el tío es no pararlo. No pararlo. No pararlo. No pararlo. En vez de a los 10 seguidos. Hacer dos fines. Este mes. 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 El mes. Este mes. Te tocó. Me tocó a ti. Este mes. Este mes. Este mes. Este mes. ¿On? Una. Hay la posibilidad. Eso es. On? Son. Una calle. Uno. Bueno. Uno. Figue uno. en la que el competidor en el juez de techo y puede uno ir a ver si ahorita que el palomo está tirándose pienso yo que así podemos hacer no sé piénsalo como dice que lo piense la directiva se están yendo de la esencia de esta competencia completamente la esencia de esta competencia es el palomo ladrón primero que no claro del que trae palomo y lo segundo es que el palomo ladrón tiene que tener aguanto y hay que darle una consecutividad de suerte para poder comprar ahora mismo yo completo ponte que complete 10 yo no hago nada con dejar cinco parejas para que me sirvan de jueces y el juicio de cinco porque a estas cinco las vamos a llevar tres semanas pero ya el evento se va a extender entonces a las cinco restantes que fueron jueces se quedan rezagados y lo va a coger el cambio de horario claro y todo el mundo va a querer competir primero entonces se va a coger la buba entonces ya no es pareja a mí pero se hace un sorteo como todo atiende para acá esto que están planteando es bien interesante y yo estoy consciente de que es mejor que haya tendría más cobertura tendría más cobertura pero ahora no contamos con eso no no vamos a ir adelante la carreta vamos a enfocarnos en las bases de la competencia y después cuando haya vaya entrando personal humano creando creando la estructura entiende como mismo tampoco vamos a ponernos a apretar el reglamento porque todavía este reglamento yo creo que es bastante la idea de empezar con algo ahí empezar con las bases empezar con las bases pero en las que hagamos con las las bases de la mano que es quien va a competir en abril ahora ya tenemos una pareja ahora mismo tenemos para los f7 de la gente dura ahora mismo nos sobran los auxiliares ahora mismo nosotros los auxiliares pero la cosa cambia cuando ya no somos señales ya tenemos que dedicarme un tiempo vamos a confiar en los hombros vamos sacando el chip vamos sacando el chip de las competencias que hemos vivido ahora que esto es completamente diferente vamos vamos quitando el chip de las competencias de 90 minutos que son cuatro horas y media en cinco meses vamos quitándose y vamos aplastar vamos a confiar en los hombres yo creo que si vinieron aquí bajo el llamado de transparencia ética aquí todo el mundo sea hombre correcto y transparente vamos a preparar los palomos vamos a tirar los palomos lo que no se ve no se canta lo que se ve se canta si el palomo visiblemente se tira claro si no se ve que enfocado enfocado si está cayendo en la milla bueno yo le voy a hacer una pregunta yo le voy a hacer una pregunta a cada uno tú tienes un palomo que cae ahora mismo no no tengo ninguno que cae pero sabemos que estamos detenidos no pues vamos a competir después de que están compitiendo cuando cada uno salona que cae hoy no hay que hablarlo ahora esto hay que hablarlo aquí es el momento es el momento ahora para que cuando cuando pase que se meten 90 minutos hacen el 90 por ciento de su puntuación en vuelo en ataque y las planillas vacías y apagados vamos a enfocarnos en el ladrón y después que tengamos el ladrón vamos a mejorar otros aspectos acuérdense la muerte del ladrón es cuando lo cogen vamos a sentir aquí se tiran todos 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 palomos con instinto de ladrón cuando sé cuando cuando chocan con la fácil que en la gran mayoría luce de pinga luce bestial pero cuando chocan con la osalo que está bien seleccionar que está dura y no la voy a coger en tres días y tenga que ir para una semana después de día se fue es donde se fue la gente entonces y nos vamos viendo de las patas las patas es un concepto creado por el ser humano debido al cambio del palomero cuba a las trampas los métodos de captura las patas no es un concepto en la paloma las patas no es un concepto en la paloma pero después que tú demuestres que tu palomo trae como el mío que es un cabón que todo mundo cree que un exacto después que tú demuestres que el estudio sin tirarse traje de paloma y roja como el mío entonces vamos a ver quien cae no cae pero primero tienes que demostrar que el tuyo roja como el mío trae como el mío sin tirarse primero me tienes que demostrar vamos a poner un palomo se puede tirar en competencia porque estamos mirando no se puede no se puede tirar si lo venta descalificar esto es un concepto de que si el palomo de calife es un concepto para dejar de saber a todo el mundo que también estamos por el palomo más completo es un concepto que creo que es muy prematuro para implantarlo cuando todavía no hemos logrado de mostrarle al mundo de que somos capaces de llenar planillas con acciones de ladrones ok es un concepto prematuro vamos a la esencia vamos a buscar el ladrón que la traiga como le dé la gana y después entonces cuando tú estés peleando un lugar conmigo con palomas tiras de cogida entonces vamos a hablar de que el tuyo no se tira y el mío si no vamos a subir el nivel si no lo hablamos ahora entonces cuando estemos en ese enfrentamiento aquí a nadie le gusta que un palomo caiga porque ya un palomo que caiga le gana uno tuyo que también está tránsito porque tú lo que siento es que se usan o si yo me estaba dando por tres puntos yo te voy a dar un concepto para que tú veas que eso yo prefiero que un palomo mío peleando una presa caiga por tal de no soltarla para que abandone sí 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 y deje que se las lleven no 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 está bien está bien pero pero yo te lo felicito igual pero estamos bien me entienden sé si vamos a ser justo ahora mismo yo lo sé si vamos y ustedes quieren ver el flow para no violar para no violar la esencia del ladrón entonces vamos a hablar de penalizar el que cae de robo vamos a hablar del palomo arriesgado, no es gozón, no es cagatecho, no, ese es un cagatecho sin gozón vamos a hablar del que estaba liando la presa y es obligado a entrar y hacer lo que tiene que hacer disculpa, disculpa que te interrumpa, te voy a poner un ejemplo tenemos un palomo que tiró una paloma ahora mismo alante del cajón a los cuantos saques descalificados en el primer rango de 10 minutos tiene que hacerlo perfecto, el tercero se fue perfecto, si tenemos un palomo que descalifica después de dar un tercero, un cuantos saques porque tenemos que aceptar que un palomo se tire, si eso es peor que dar 3 saques a hacer yo prefiero un palomo que no se tire no, pero no se acepta, lo que no se le va a caer atrás palomo y no sabemos si se está tirando oiga, lo hablamos desde el principio cajero, también se están enfocando en caer de atrás palomo oiga, el palomo está trayendo una paloma, se está yendo para allá y se está demorando vuelta un minuto está vinando con la paloma, está yendo para allá y se está demorando se está demorando más, al que se lo están robando es a él eso se ve en las millas, eso es hay que ir para ahí, y el palomo no es eso, no es eso lo estás viendo yo creo que te digo que tenemos imagen tenemos imagen porque eso va a suceder hoy pero va a suceder a otro día que te doy a tirar porque el palomo es el Oscar de la paloma entonces ahí es donde yo pido el apodo de peón peón tengo esta situación, creo que el palomo está tirando yo voy a estar en el aire, yo voy a estar firmando en algún lado si me llaman y se ve para acá esa line bueno, el problema es que la distancia es tan grande aquí a casa de eso te complica, oye un unica y como está la gasolina, cuatro pesos hasta yo le doy coba, compadre, yo creo que no se tira yo creo que no se tira nada yo creo que no se tira nada ¿Dónde es? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde o para allá? yo creo que no se está tirando si van a jugar si van a jugar vamos a jugar con seriedad vamos a jugar en el lado ya después perfeccionamos que domine más el aire vamos a escuchar a Matanza ahora vamos a meternos en la cabeza que estamos buscando el palomo certero el palomo que cumple los requisitos esos palomos se van a juiciar en la casa si está visiblemente el palomo se vio que se es cachón lo vimos y se es cachón Por ejemplo, fuiste a mi casa en el primer enjuiciamiento y viste que mi palomo se estaba desapareciendo. Lo que estamos hablando aquí, pides un auxiliar y el que lo hizo hoy lo hace mañana otra vez. Siempre lo hace. El palomo mío se desaparece a 50 minutos. El que quiera que haga un auxiliar, que lo siga a 12 días. No podemos decirle a un competidor. Yo como juez no le puedo decir a un competidor. Yo voy a ir a aquella casa a ver si tu palomo está cayendo. Porque cuando yo moverme de aquí voy a perder todas las acciones que el palomo hará. Eso tendría que ser un auxiliar, como dice Osalo. Entonces el juez es firme ahí. Si tú te mueves de mi techo y el palomo es mirada a una paloma, ahí mismo te digo. Si hay ese mismo problema, llaman a la directiva y le dicen, oye Noel, necesito un apoyo aquí porque creo que el palomo se está cerrado. Creo que el palomo está cerrado al tope, está siendo dominado. Y seguimos para adelante. Se de acuerdo, el juez de techo, el juez de techo. Es firme ahí, no se puede mover. No vamos a hacer lo que parece que quizá no nos entendimos. No vamos a ser estrictos de que, por ejemplo, al palomo se le queda media hora para que entre al techo y se acabe la competencia. Tú no vas a llamar a un juez de techo para eso, a un auxiliar. Ahora, ahora el palomo rompió la competencia. Y en la primera hora ya está haciendo eso. Oye, todos nosotros tenemos que estar disponibles para ir para ahí. Sí, sí. Claro. Y no es impadida, porco. Y no es impadida a ser leña al palomo. Es impadida a ser leña al palomo. Es impadida a ser leña al palomo. Oye, mi palomo nunca he hecho esto. Oye, palomo anda por aquí, nos ha quitado, me fui. Yo le agradezco de confión y otro más. El que no tiene que ser realista. 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 Claro, claro. Tú sabes que yo voy a estar atento a los enjuiciamientos. Lo que no puedo estar en todos los lados. Lo que te estoy diciendo. Estamos discutiendo cosas que a lo mejor son temas del futuro. Ahí, ahí. Inicialmente vamos discutiendo en el ladrón. En el que trae. Cuando la gente demuestre que tienen palomos trajedores, ya veamos una rivalidad competitiva discutiendo lugares por acciones de peso de la arena, por traer y coger. Entonces podemos hablar de que se quiera y no se quiera. Pero mientras no se logre eso, partir de la base del palomo ladrón. El ladrón de paloma. El ladrón de paloma. No podemos estar hablando de patas. No podemos estar hablando de nada. Vamos a enfocarnos en lo que va a hablar. No tengamos el ladrón. Que yo tenga uno que trajo, que en las 12 puertas trajo 5. Que yo tenga uno que en las 12 puertas trajo 5. No se va a morir. Que el tuyo roba en el ladrón. ¿Estás preocupado? ¿Quiere más seducción que el mío? Como no se arriesga. Que el mío. Vamos a hablar de eso. Eso es. Mi palomo. Mi palomo. ¿Quiénes se va a inscribir? Mira, el primero ahí. Carlos. Atiendanme. Vamos a hablar de la convencida. Los F7, los primeros. Caberos. ¿Qué quieren hacer? Son ustedes los que están aquí solo. Lo que ustedes decían. Yo pienso que... Yo prefiero... Mira, yo prefiero... Escucha Matanzo un momentico ahí. Yo creo que por lo menos, debemos dar aunque sea 50 pesos por persona para hacer las fiestas, para hacer las cosas. Claro. Está bien, está bien. Pero eso es una cosa que se puede recoger después que concretemos... No, no. Es la membresía. Que se meta en esto que lo debe ahora. Porque eso ya es un compromiso, mi hermano, también. Después al final, cuando uno se desembullaba, cuando el palomo se les cachó. Exacto. No, no. Es que ese compromiso tiene que ser firmado ahora mismo. No, pero por la membresía. Yo quiero competirle, en caso de que pueda... ayudarme por lo menos tres semanas el camión y dejarlo parqueado. En caso de que no, estoy disponible para... Para ser auxiliar. Para ser auxiliar. Y ahí me pone... Y yo voy a... A dejarlo que haya quejar. Desde ahora. Porque para que algo sea serio, mi hermano. Tienes que pagarlo. Tienes que pagarlo. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Miren, mi concepto... Inicialmente, mi concepto. Lo que hacemos aquí, lo que queremos es mejorar la paloma. 100%. 100%. 100%. Lo que hacemos aquí, queremos mejorar la paloma. Y entonces... Considero que... Podemos hacer un evento de caballeros donde no haya dinero, que nunca nadie... Hacen cualquier cosa por dinero. Sí, pero... Vamos a hacer una bolina para hacer para las fiestas... Lo que sí podemos hacer es comprometernos... El compromiso que a mí me importa es el compromiso con la competencia. ¿Qué pasó? Ya después se recogen 20, 30 pesos... Para hacer los trofeitos... Para hacer una festecita... Y la hacemos rica aquí. Yo prefiero hacerlo por amor a la paloma, no por dinero. Si ya ustedes, entre ustedes... Entre los que estén por entrar, que no creo... Ya demostré que Miami anda con los clubes en los tobillos... Y nada más los hombres valentes que están aquí. No, no, no. Tiene tiempo con esa platilla. Con 5, con 6. Ya después se... Ya se están inscribiendo los que van a competir. Carlos. Alvisa. ALP y USA. Los F7 adelante siempre, oíste. Ten F7 full time. Carlos. 786. 758. 786. 786. 786. 786. Este es el negocio tuyo, Frank. Este es el negocio mío, Pion. Yo me dedico a poner cámara de seguridad. Montamos la PTZ de caballero. Que ahora voy a... Ya que tengo la oportunidad de hablar con Pion. De conocernos personalmente. Y ajustar, tú sabes. No... No vamos a rifar tantas, tú sabes. Tal... Pero... Si queremos... Eh... Dar nuestro aporte. Y que cada cual... Con un poquito más de profundidad. Cualquier palomero que necesite poner cámara te puede llamar. Me puede llamar. Aquí está mi número de teléfono. 305-979-7086. APS. Preocupado por tu seguridad. Navadero, se les quiere.